Crepiz Es peligroso, eh Si, Crepiz ¿Qué le gusta, papá? Oye, la estoy grabando Gordi Oye, no te le puedes subir así a papá Nos estampamos Mira, ya la bañé Traía un moñito Y ya se lo quitó Está bien bonito, lo tenía aquí Ahorita tienen como que el pelo de aquí Y muy largo porque dijo la veterinaria Que iba a crecer bonito Les parece como una mini Chewbacca Peludota ¿Verdad que sí? Saluda Saluda En Instagram Ok Hola, estamos en galerías Viendo cosas Pero es que no quiere salir Pero hola Mi tía es mi madrina La mejor La mejor del mundo Es de famosos Y es Valeria Ya la conocen Venimos a cenar A comer ¿A cenar? A cenar A comer Venimos a comer con mi primo Porque cumplió años 34 años Y ya Como vienen mis tíos de México Están paseando Para que conozcan Y ven algo nuevo Algo diferente Y se diviertan O se distraigan Y me está buscando Un regalo Para mí Por Navidad Porque no me ha dado Mi regalo Venimos a pedir informes Y vean el número que somos Falta 20 No, 10 10 10 Laura Formadita Haciendo amigas Haciendo amigas Voy a ver si me da mi tarjeta De crédito Es que ya tenía uno, ¿verdad? Mi papá No, mi tío Mi papá Mi papá Mi papá Mi tío tenía uno Es que sí Era la que yo tenía Entonces Cancelé mi tarjeta No, pero No, no Me está agregando ¿Por qué me está abriendo? No, sí, dime Ah, entonces Cancelé Porque ya saben Lo que pasó Y mi papá Tengo que Va a pedir la suya ¿Va a pedir la suya? Pero ya Como circular Sí O sea, tú le podés dar a ella No, porque yo tengo Sí Bueno, si no tuvieras ¿Tú quieres? No Sí Ah, pues si me... Nada más tengo de Simaco Si me dicen ¿La quieres? Sí Vean cómo lo tiene ya el turno Todo apretado Todo apretado Aplastado Arrugado Ya le toca Ya le toca Ya le toca Hola viajeros Hoy es sábado Fin de semana Es manejar Mira, mira Vas a manejar Creps Pero es alto Bastante No, pero no se crean No deben de traerla Así porque es poligrasal Pero como Vamos cerca Por eso la traemos así Y hoy Vamos a No sé ¿Qué vamos a hacer? Porque cumple Jordi Un amigo de José Y pues él le decide ¿No? ¿Qué quiere hacer? Pero por lo pronto Voy a comer con mi mamá Y con mis tías De parte de mi mamá Y José va Al depart De verdad ¿Qué vas a jugar? No, ¿qué piensas que voy a jugar? Ah, es verdad ¿Qué pasa que vas? Yo también tengo trabajo ¿Qué vas a hacer? Ay, sí Va a jugar o va a dormir O las dos Pero cómese ¿Qué comeré? Yo voy a comer La malinche Que son Ahorita les enseño Que es Es como una tostada enorme Puede ser tostada O tacos Así grande Este Con Pollo, aguacate Crema Anda, está Víjate 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 Disfruta la vida Y ¿Tú? No se me ocurre Absolutamente nada Pues a ver ¿Qué desayunaste? Una naranja Así que me levanté En la mañana Y le pregunté ¿Quieres que haga huevo? Y me dijo No Y me aprofé De hacer para mí Y dije Ahorita ver qué hay Ahorita ver qué desayuno Y ya no me salió Nada No comí una naranja Que tiene mucho trabajo Puedes comer En la casa hay pollo Nunca quieres Pero en la casa hay pollo Hay verduras Hay huevo No sé Ahí les contamos Qué comió al final Y No les conté Ya O sea Ya cuando Después de grabar El Liverpool Ya no volví a grabar Pero Haz de cuenta Que mi tía No pudo sacar Su crédito Todavía Porque la gente De papelería Entonces decidimos Que ella Va a llevar La papelería Y yo voy a llevar También la mía Para sacar Una nueva Y a quien sea En primero Le voy a dar A la otra Una adicional Así ya Las dos vamos a tener Ahí luego les cuento Si se pudo O qué Y pues Nos vemos En un ratito No son fraudes A ver Creps Y vamos Ya a dar Vuelta Para Bueno Para casa Y mi mamá Y en eso Posevió Un local De comida Y ya sabemos Qué va a comer Qué va a comer Qué va a comer Paella Qué rico Está bien rica La altura De la que está Por ahí A la que esté rica Así que ya Comerá Qué gordito Bien Es un puesto Que está aquí En la calle Compren local Apoyen en los puestos Pequeños Siempre es bueno Y perdonen mi cara Es que traigo gripa Desde ayer Ayer estaba así Aquí rojo Aquí rojo Y ahorita Que estoy un poquito Me falta Pero sí Me va a ser Así que me va a pasar Buenos días Viajeros Feliz ¿Qué día es el miércoles? Feliz miércoles Son las 9 de la mañana Voy a ir al trabajo Y él también Pero ahí vamos Ahí vamos Con el monster Con el pequeño monster Pues a ver Que no les he platicado Fui ayer Con la psiquiatra Yo iba muy feliz Porque pensé que me iba a quitar El medicamento O me iba a bajar Y pum No Dijo que todavía no Quiero que continuara Para que durara Por lo menos dos años Porque estoy muy bien Entonces dice que siga Que siga Ese muy bien Y pues ya Esa es la novedad Más reciente Tú Esa es la novedad Ahí se puede Caigas Y Creppy Se está aprendiendo Trucos Ya sabe sentarse La estoy enseñando A que cuando la siente Le diga que se quede En un lugar Se quede Y hasta que yo le diga Apenas empezamos Así que cuando Cuando aprenda Les enseño Cuando ya sepa Y pues Nos vemos Más tarde Vean esto Iba a comerme Buenas racaletas Y la Abrilla estaba roto Justo Por la mitad Guau Que cool Hola Feliz San Valentín Estamos con Valerie Saluda Valerie Venimos a comer Como es el día La vida de amistad Venimos a comer Ahorita les enseño Que comimos Lo grabé ¿Y Baleana se lo comió? ¿Por qué Baleana? ¿Por qué no te lo comiste? Platícanos. Porque estoy muy llena, porque fui a desayunar. Pero son las 4 de la tarde, y no tiene hambre. No tengo nada de hambre. Y luego... Ah, sí, un té. Fuimos hasta que ya estaba lejos, porque era 2x1 por San Valentín. Vi más de la mercadotecnia. La verdad, sí. Pero San Valentín no es la mercadotecnia, entonces... La verdad, sí. Pero aunque no nos lo haya parecido, a mí lo me gusta. Un choco. Oíste casi choco, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué qué? ¿Por qué casi choco? Ah, porque una señora de adelante se detuvo y estaba parpadeando el semáforo. Y Kim ya no supo qué hacer sin pararse o irse. Y optó por pararse. No lo hagan, no lo hagan. Y el carro de atrás casi me choca. Porque es que, vean, estaba en el semáforo aquí y luego... Yo en medio cambió a verde y ya tenía atrás de mí dos carros que se pasaron de verde a amarillo. Así que fue más culpa de ellos que mí. Pero sí, sí me la bañé. Me pitaron y todo. Y yo, sí, sí, eso es que me insultan. Me debería de cobrarle a Kim. Mira, lo ibas a hacer otra vez. No, ya, 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 ya me frené. Te voy a cobrar por ser un parte del tripié. ¿O qué es esto? Sí, el tripié. Es que si no vas a preguntar, no, ¿cómo la pongo? Y luego en la noche vamos a ir a cenar José y yo porque participé en un concurso de Facebook de esos de dale like, comparte, no sé qué. Y gané, gané. Entonces vamos a andar gratis. Pero estamos allá les enseñando. ¿En dónde? Ah, no, ¿todavía no vas a enseñar? Todavía no nos lo sé decir. Sí, sí. Se llama... El lugar se llama Los Desgraciados y es un lugar de hot dogs, pero tienen como convenio con uno que se llama La Combi, que es un food truck de empanadas. Pero está súper rico lo todo. Aparte se acuerdan que estoy de dieta. ¿Se acuerdan que estoy de dieta? Bueno, hoy no estoy de dieta. Pero ni más. No, no, no. Love is the case. Pues... Mira, mira. Parpadeando, parpadeando. Y te iba a decir, práctica... Bueno, no te creas, sí, se puede. ¿Qué? Praticarnos cuál fue tu primer regalo de San Valentín. Ay, no, te voy a decir la verdad. Mi primer regalo de San Valentín fue... Pero grávate. ¿Cómo se voltea esto? No, no. Ya se va aquí. Ah, pues sí, verdad. Porque si no se ve a alguien acá. Mi primer regalo de San Valentín fue un cupcake que me dio mi maestra de yoga. Es bien bonito. ¿Cuándo? ¿Ella? Hoy, en la mañana que fue. Y luego, ya cuando llegué a mi casa, este... Mi cuñada me llevó a desayunar de esos regalos que te da... Bueno, de los desayunos que te regalan. Están gorditas, con jugo, un pastel y fruto. Super deli. No es por nada, pero... Ojalá tengan una cuñada como yo. Su cuñada es la que nos da la clase. Bueno, excepto por esa... Esa hora... Esa hora no la quiero. Esa hora no la creo. No nos cae tan bien, pero... No, lo vemos así. Pero bueno, les voy a grabar. Al revés que no quiero saber. El camino a la casa y a Valery. Tengo fobia de celular. Aparte, ya me está gustando. Grábanme siempre, ¿eh? Sí. Quiero hacer el centro de atención de tu loca. Pues como eres parte de mi familia, sí vas a salir a Nibar. No sé, pero... Trapo, trapo ya no. Trapo ya no existe. Nomás yo. Esa trapo es crepa. Aparte, en este vlog sale cuando fuimos a Liverpool. ¿Cuándo yo fui? También sales tú, así. ¿En este vlog? Ah, pero ¿cuándo lo vas a subir? Díganos que ya lo subo, ¿ah? Yo creo que mañana ya lo subo. Es como como... Porque sale mi mami también. Mi mami es súper, súper... ¿Qué es súper? Súper... Súper... Súper cool. Ajá, pero... Es la onda. Bueno, no me acuerdo de qué palabra iba a usar. Bueno. Y ya. Pero sí, en este vlog sale nada más que no lo he subido porque subió el de mi historia. Ah, sí. Claro. ¿Y por qué pegarlos? Pues si no, quiero... No. No, pues no por eso, porque ya expliqué que voy a hacer todo. Sí, yo... Yo como... Como... Una persona que te sigue, quiero saber la continuación de ese vlog. Sí, la voy a seguir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Queremos respuesta? Esta semana que entra. Ah, muy bien. Ya estamos juntos. Les deseamos un feliz San Valentín. Sí, esperen que... San Valentín. Que tengan un bonito día. San Valentín, Elizabeth. Con su novio, novia, amigos, mamá... Valentín. Con quien quieran. San Valentín. Y no. Elizabeth. Vamos a ir por el premio. Comida gratis. Comida gratis. Comida gratis. Sí, sí, sí. Pero está bien rico. Comida gratis. Comida gratis. Free food. Y... Ahorita les enseño. Vaya. Vean, así decorado. ¡Esta de mi rodillito! ¡Esta de mi rodillito! ¡Señor! Ya pedimos, pedimos de... desgraciado que es el normal tu me pediste? un chili de empanadas y unas de chistorras que rico siiii ya llegaron vean esto vean esto el bien normalito y luego allá lo preparas vean todo lo que le puedes poner ya regresamos estuvo bien rico te gusto? si y compramos de postre yo una nieve y el que compraste? una nieve ah un vasito de nieve si y es todo por este vlog si les gusto denle a like suscríbanse déjenos todos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima excelente vida bye